Noticias y mucho más. Gracias por acompañarnos este martes 22 de noviembre. Por mi compañera Nairobi y Loria, les informa Gabriela Andú. Y Ginect en Compress, ambas agradecidas de ustedes que nos ven aquí en el país a través de Colorvisión. Pero como siempre, agradecerles también a aquellos que lo hacen desde cualquier parte del mundo por nuestro canal de YouTube. Iniciamos de inmediato porque ciudadanos de nacionalidad haitiana rechazan el apresamiento y deportaciones de menores de edad hacia Haití. Este martes el gobierno rechazó también las acusaciones sobre deportaciones de menores sin sus padres. Así es, Ginect. Y para ampliarnos la información, nuestra compañera Aris Beltré se encuentra en vivo desde el centro de acogida en el municipio de Jaina. Con más detalles adelante, Aris. Buenas noches. Cuéntenos. Gracias, Gabriela. Ginect, buenas noches. Así es. A las afueras aquí de este centro vocacional de Jaina, más temprano, pues, habían varios extranjeros en procura de saber el estatus y el estado emocional y de salud de sus parientes que han sido apresados por la Dirección General de Migración. En el día de hoy nosotros pudimos conversar con padres de algunos de los menores que han sido detenidos y que permanecen aquí y quienes han informado y han pedido al gobierno, pues, determinar y evaluar sus casos, ya que estos han informado que sus hijos nacieron aquí en la República Dominicana, tienen acta de nacimiento y realmente entienden que no pueden estar aquí detenidos. También hay que decir que desde principio de año, los aliados de UNICEF en la frontera de Haití registraron 1,800 niños, niñas y que no acompañados por sus padres, que han sido expulsados desde la República Dominicana a través de los diferentes puntos fronterizos, ha informado UNICEF. También hay que decir que la Dirección General de Migración este martes, pues, ha informado que los más de 150 mil extranjeros que han sido reconducidos a su país desde el año 2020, no existen casos de menores que hayan sido separados de sus padres. También han indicado que cuando hay menores involucrados existe un protocolo cuando hay estos menores que deben de ser deportados hacia Haití. Nosotros conversamos con varios de los padres aquí y esto es lo que le piden al gobierno. Esa niña, yo ni hija ya lo puedo decir, porque esa niña de menor edad y no puede ir, nació aquí, ellos tienen que hacer algo, porque los muchachos que viven, que nació aquí, es otra cosa. Ahora una gente mayor, yo no te dije. La hija mía es nacionalidad, es aquí, porque ella no sabe nada de Haití. Ella, como aquí, no le da la oportunidad a nosotros para, tiene un documento exacto, pero ellos tienen el alternacimiento del plan extranjero. El trato, que sea trato humano y que puedo decir, y los niños, porque yo sé en la ley de derechos humanos, es que siempre se protege a los niños. La Dirección General de Migración informó además que en todo momento y en cumplimiento con las leyes del país y los tratados internacionales, toda deportación se lleva a cabo en total y absoluto respeto de la dignidad de las personas de los derechos humanos. Venancio Alcántara, quien es el director general de esa entidad, indicó, como le decía anteriormente, que existen procedimientos específicos cuando hay menores de edad involucrados en este proceso. En la emisión estelar de las 10 de la noche, Gabriela, nosotros le vamos a decir qué edades tienen los menores que permanecen aquí en este centro vacacional de Jaina y también otras informaciones de interés que tenemos a las 10 de la noche en nuestra emisión estelar. Esto es lo que tengo ahora, paso a los estudios. Aris, gracias por todo este reporte en vivo desde el vacacional de Jaina. Y la alerta migratoria de los Estados Unidos continúa generando rechazo por parte de legisladores de distintos partidos políticos, quienes se sumaron al pedido del gobierno dominicano para que ese país retire los términos en que se pronunció sobre los operativos migratorios que se realizan en el territorio nacional. En el Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, calificó de exagerado y fuera de contexto el comunicado de la embajada americana que acusó al gobierno de detener a ciudadanos afroestadounidenses por su color de piel. Que todo lo único que queremos como dominicanos es que podamos tener de la comunidad internacional la racionalidad para que los problemas que ocurren de aquel lado no afecten no solo a la República Dominicana. Ninguna otra nación del mundo ha hecho más por Haití que la República Dominicana por lo que consideran exagerados y fuera de la realidad los criterios establecidos en el reciente comunicado de la embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana. Hay denuncias de deportaciones, por ejemplo, de niños no acompañados. Eso no se puede hacer. Ningún país del mundo lo puede hacer. No lo puede hacer Estados Unidos, tampoco lo puede hacer la República Dominicana. Deportaciones, por ejemplo, de mujeres con un avanzado estado de embarazo. Eso no lo puede hacer Estados Unidos, pero tampoco lo puede hacer la República Dominicana. Entonces, tenemos que definir como país cuál es nuestra política migratoria. Enfrentar las mafias. La Dirección General de Migración informó además que durante los operativos de deportación han dado instrucciones precisas para que se respeten los derechos humanos de los detenidos indocumentados. El cierre del paso fronterizo de Dajabón por parte de manifestantes haitianos en contra de las deportaciones amenaza con afectar a cientos de comerciantes dominicanos, quienes a pesar de eso aplauden los operativos migratorios por los que se han deportado más de 6 mil indocumentados en la última semana. De su lado, la Comisión de los Derechos Humanos y gremios que defienden a los inmigrantes pidieron que se respeten los derechos de los detenidos. Nosotros como nación debemos adoptar las medidas migratorias correspondientes para defender nuestro territorio. Que se hace necesario que el Estado Dominicano se provea de herramientas que faciliten y garanticen de manera efectiva los derechos humanos de las personas inmigrantes. Además de esto, ¿qué dicen los empresarios del sector construcción cuya empleomanía es casi totalmente extranjera? La respuesta en nuestra emisión estelar con Alicia Ortega. Mientras, un grupo de personas protestó esta mañana con banderas dominicanas frente a la sede de las Naciones Unidas en el país en contra de lo que consideran una intromisión de los organismos internacionales en la política migratoria nacional. Los manifestantes, algunos de los cuales también vestían ropas con colores patrios, también llevaban carteles que decían, aquí no caben dos banderas. Y a propósito del tema, nuestra pregunta de Twitter de hoy, ¿cree usted que el gobierno y la población deban exigir en diferentes foros y redes sociales que la embajada estadounidense se retracte de sus señalamientos sobre la discriminación racial? No olvide responder con el hashtag Opina S&N y como siempre, le pedimos que lo hagan con respeto, sin difamaciones y sin injurias. En pantalla nuestro periódico digital Noticias S&N.com, el portal noticioso web más completo. Acceda ahí a solo un clic de distancia para enterarse de todo el acontecer nacional e internacional. Y continuamos ahora con el plano salud, porque la hospitalización de niños afectados por enfermedades respiratorias podría incrementarse debido al bajo nivel de vacunación contra la influenza. Esto lo advirtió este martes la Sociedad Dominicana de Pediatría. Mientras, al afirmar que en territorio nacional están presentes al menos cinco enfermedades respiratorias, el director del hospital Robert Reed Cabral indicó que las consultas pediátricas han incrementado considerablemente. El incremento en la mortalidad por infecciones de vía respiratoria, en el caso de los niños, y también el incremento de los ingresos por esta patología. Hemos observado mayor cantidad de pacientes en la consulta y mayor cantidad de pacientes en la emergencia. Los especialistas advirtieron que de no ser tratada a tiempo, una enfermedad respiratoria podría complicar la salud del infante. Y a propósito de este tema en tu salud, hablamos más adelante del virus respiratorio sin sitial en los niños, sus síntomas y tratamiento. Pero antes, con el objetivo de que todos los dominicanos puedan cumplir con su derecho de ser parte del décimo censo nacional de población vivienda 2022, la Oficina Nacional de Estadística informó que, dadas las incidencias presentadas durante la primera semana, se tomó la decisión técnica de ampliar el periodo de levantamiento para garantizar la cobertura del proceso censal de ser necesario hasta el 30 de noviembre de 2022. El proceso presentó retrasos debido a algunos inconvenientes en terreno que se registraron al inicio. Esos fueron solucionados según la ONU, por lo que desde este martes varios municipios ya están cerrando y otros necesitan días adicionales para concluir el recorrido de la carga de trabajo. Este martes los dueños de centros nocturnos llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Interior y Policía que permitirá extender el horario de ventas de bebidas alcohólicas. Tras dos semanas de haber sido emitida la resolución que prohibía la comercialización de bebidas a partir de las 12 de la medianoche en la provincia de Santo Domingo. Estamos satisfechos con la medida asumida y a partir de este viernes vamos a retomar nuestro horario y queremos darle gracias a nuestro senador de nuestra provincia por el apoyo, así como a la sociedad dominicana en sentido general. Estás revisando todas las normas de seguridad y de higiene de todos los 839 establecimientos de diversión nocturna de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y Santo Domingo Este para garantizar que cumplan con todas las normas de seguridad. ¿Cuáles serán los días y horarios acordados entre el Ministerio de Interior y Policía y los dueños de bares? ¿A partir de qué día podrán ser reabiertos los centros en este horario? Entérese de todos los detalles en nuestra emisión estelar a las 10 de la noche con Alicia Ortega. Bueno, frente a las instalaciones de Grupo S.I.N., el tránsito se ve bastante fluido en este momento, pero ¿cómo están las diferentes calles del Gran Santo Domingo? Capitán Urtecho, buenas noches, cuéntenos. Gracias, Ginette. Muy buenas noches. En este momento, el 47% de las vías congestionadas tenemos un par de eventos de tránsito y uno es un autobús averiado en la subida al puente de las 17 transitando hacia la zona oriental. Esto está generando congestión en dirección oeste-este. Otro vehículo averiado en el elevado de la John F. Kennedy con López de Vega en dirección hacia la avenida Brown Lincoln. Un tercer vehículo averiado en la avenida de los próceres con República de Colombia. Hay una rotonda en dirección este-oeste y un accidente con una persona lesionada en la avenida de las Américas a la derecha de la avenida Faro Colón o próximo al Parque Nacional Los Tres Ojos en dirección hacia la avenida Charlotte Colón. En este momento, los tiempos de recorrido de la avenida Brown Lincoln están retrasadas 22 minutos, 15 minutos más de lo habitual. La cola de vehículos se asciende desde la avenida Gustavo Magia Ricardo. La República de Colombia con tráfico con tapón a su llegada a la Sol Poniente en dirección norte-sur. Los retrasos de 21 minutos. Y de igual forma está la circunvalación de los ríos a la altura de la calle Manantial. 20 minutos es el tiempo total de recorrido. La marginal de las Américas a la altura de la avenida Hipódromo está retrasada 11 minutos más de lo habitual en dirección Boca Chica, Santo Domingo. Y la John F. Kennedy presenta retrasos de importancia en el elevado de la Tiradentes con la avenida John F. Kennedy en dirección Santo Domingo-Cibao. En Santo Domingo Oeste, la chaleza de col con tapón habitual, 24 minutos, siendo más taponada a la altura de la carretera Mella en dirección sur-norte. En Santo Domingo Norte, 20 minutos es el tiempo de recorrido en la avenida Hermanas Mirabal. Y en Santo Domingo Oeste, la prolongación 27 de febrero, retrasada 24 minutos desde la avenida Luperón. Esto es lo que tengo. Vuelvo con ustedes al estudio. Gracias, Capitán. A ustedes, como siempre, recordarles que pueden acceder a todas nuestras plataformas digitales y seguirnos. En este caso, están viendo en sus pantallas nuestra cuenta de Instagram, arroba SIN 24 horas, pero también lo pueden hacer en TikTok. Allí nos encuentra como Noticias SIN 24 horas. En breve, pesar por muerte del trovador cubano Pablo Milanés, personalidades reaccionan.